¡Muy buenas, Atractor, Atractor! Y bienvenidos a esta centésimo-septuagésima segunda reflexión. Hoy tenemos una consulta a través del correo que puedes hacerlo registrándote aquí en atraídasporti.com Te registras y cuando recibes un correo de confirmación de tu registro, ahí puedes contestar. Tenemos una consulta contundente, incisiva y con talante de David, que dice lo next. Dice, ¿cómo ser un dios del frugir? Vamos a decirlo de manera que nuestro amigo Joutub no nos jorobe el vídeo. ¿Cómo ser un dios del... Vale, una pregunta tan contentente como... Interesante y la verdad que... Habrán libros escritos al respecto, ¿vale? Pero me gusta, como siempre sabéis, de hecho os pediría, a partir de ahora lo suelo decir, lo voy a repetir mucho para ver si cala, que os pediría que me pongáis vuestra edad cuando me hagáis la pregunta para saber a qué, de alguna manera, qué mentalidad me estoy dirigiendo. Evidentemente, y como siempre digo, igual tienes 20 y tienes la maduridad de David de 30, o igual tienes 40 y tienes la maduridad de David de 20. Pero me ayuda, me ayuda, para ser un poco más incisivo en la respuesta y poder llegar mejor a tu mentalidad para que me puedas entender con más facilidad. Dicho esto, vale, me están preguntando cómo ser un dios del frugir. Esa propia frase solo pone eso, ¿no? No pone frugir, pone seso, pero no lo quiero decir, por si acaso. Porque puede ser que el tito YouTube censure o por lo menos impida que cierto contenido sea más visible, pues porque su plataforma y sus normas. Entonces, vamos a omitir cosillas, ya sin case. El caso, veo que me... O sea, por tu pregunta intuyo que eres alguien jovencito, que tendrás los 20 raspados y que quieres ser un dios de... Pero, claro, esa mentalidad implica que tú crees... Bueno, esto es lo deduzco yo, ¿eh? Como no tengo más información, yo tengo que deducir tu psicología a través de una frase. Y claro, decir dios de eso para ti significa que crees que si fueras todopoderoso en la cama, pues tu, por así decirlo, tu encanto o tu capacidad de que las féminas se rindan a tus pies, o por lo menos no en primera instancia, pero una vez han pasado por ahí, queden prendidas de ti, es muy alta. Y, sin embargo, lo planteas desde el punto de vista puramente mecánico. Es decir, dentro del serso, ¿vale? Dentro del frungimiento, para los chicos, para la metadera masculina, pensamos que la performance del mismo, o sea, lo que es el intercambio energético y de fluidos, es el 100%. Piensas, una vez ya estás ahí sin ropa, bombeando, bueno, bombeando, ya estáis en el intercambio físico, ¿vale? Ya estáis piel con piel. ¿Cómo ser el mejor, o sea, cómo generar la mejor experiencia a nivel físico, a nivel de piel con piel? Y eso, créeme, que es bastante erróneo, ¿vale? De hecho, sí que la pornografía y muchas... Y, bueno, probablemente lo que hablas con tus colegas y etcétera, te hacen creer. O sea, refuerzan tu idea de que es lo puramente mecánico, físicamente hablando. O sea, ese contacto físico lo es todo. Cuando, créeme, que a nivel de ellas, a nivel femenino, se podría decir que es, de nuevo, un 33%. ¿No? Nosotros, en las mujeres, como he dicho infinitas veces, nosotros vemos un buen físico que vendría a ser el 90%, no nos equivoquemos, o sea, a nivel de atracción, ¿eh? A nivel de atracción de deseo sexual. Vemos, o sea, para acostarnos con una chica, vemos, 90% su apariencia, 10% que esté saludable. Básicamente así, resumiendo mucho. Es decir, que no parece que tenga ninguna enfermedad. Sin embargo, ellas ven un 33% nuestra apariencia, buenos genes, 33% nuestra situación privilegiada, o sea, qué tipo de situación podemos ofrecer, cuál es nuestro entorno y a qué entorno ellas están viéndose invitadas, y otro 33% la capacidad de protección y asistencia que ofrecemos. O sea, que tenemos esos tres factores, los cuales el cuerpo, o sea, el físico, tiene su importancia, pero es un 3,3 sobre 10. Pues a nivel frungimiento, nosotros, en cuanto a una chica, pues volvemos a lo mismo, pensamos que el frugimiento lo es todo, es el 100%, por así decirlo, o el 90% y luego otro 10% sería algo, varios, vamos a poner ahí varios. Para ellas, el momento frungir, de nuevo, viene a ser un 33%. ¿Por qué? Porque existen todos los previos al frungimiento y todos los previos son desde toda la escalada, toda la secuencia típica, todo lo que comprende los previos, luego otro 33% que sería el acto en sí, y luego, crucial, otro 33% que es el desenlace, ¿vale? La consolidación, cuando todo termina, que haya un poquito de, pues, como se decía, pero bueno, que haya una consolidación, que la cosa, o sea, que no parezca que ibas a lo que ibas, sino que en realidad te interesa ya como persona, estás a gusto con ella en ese momento, hay un, pues, bueno, lo que vulgarmente era antes y tal, el cigarrito, ¿no? O sea, ese post. Si tú haces un preludio estupendo, llegas a la performance, ¿vale? Al frungimiento y también funcionas bien, y conforme terminas, ahí te quedas, créeme que el otro, o sea, si son 3,3 puntos sobre 10, cada parte, ¿vale? Pues, si llegas al 6,6 y te piras, créeme que no es un 5, o sea, puede ser un suspendido, a menos, a menos, que esté muy, muy, muy justificado, ese me tengo que pirar, que esté ya muy claro, que sea rollo, es verdad, me encantaría quedarme contigo, aquí un ratito más, estoy súper a gusto, pero no me queda otra que tener que pirarme, y está muy justificado, y ella entiende que esa parte crucial de la consolidación final, ese, como sería, inicio, desarrollo y desenlace, ese desenlace, hay que obviarlo de alguna manera, lo has hecho súper express, en plan, joli, me encantaría, estoy súper a gusto, pero no me queda otra que irme, y es creíble, no ella ve que es un paripé y que en el fondo que es pirarte, o sea, si ella percibe que ese desenlace, tú lo que querías era vaciar, vaciarte de amor y pirarte, eso es bastante decepcionante para ellas, porque es como que todo era una farsa, y sin embargo, si está bien hecho, o no se puede acabar de hacer todo lo bien que se podría, pero está bien justificado, pues bueno, se queda en ese 6,6, que es bien, ¿vale? Fíjate que entonces el sexo en sí mismo es como tener 3 exámenes y tienes que puntuar en todos mínimo un 5, ¿no? 5 en el primero, 5 en el segundo y 5 en el tercero, pues si en alguno de ellos no puntúas bien, ¿vale? Es el inicio, desarrollo y desenlace de todo el flungimiento, de toda la interacción, pues claro, por muy 10 que te saques en el sexo, uy, lo he dicho, si te sacas un 5 pelado en el principio y consigues ese sexo y luego al final suspendes, pues tienes un 5, un 10, ya son 15, pero en el último, aunque sea un 0, y divides los 3 y dices 15 entre 3, ¿da 5? No, no da 5 porque hay que aprobar mínimo cada uno para puntuar, ¿vale? Si no, no puedes hacer media. Entonces, es crucial tener eso en mente, ¿vale? Que lo que normalmente para nosotros pensamos que es lo más relevante, o sea, siempre se dice que a un hombre se le conquista con la comida, con la comida en doble sentido, ¿no? Tanto de comer como de comer, ¿no? O sea, teniendo el estómago lleno y los huevos descargados, ¿no? Y en cierto modo es bastante, van bastante porque los tiros, ellas sin embargo necesitan emocionalmente sentirse plenas, sentir que contigo tienen el abanico. Y de hecho, de hecho, muchas mujeres en el tema, digamos, sexual, en la parte intermedia no llegan tanto al orgasmo, no disfrutan tanto, es una especie como de pequeño... O sea, sí que tienen un release, ¿no? O sea, sí que necesitaban un bombeo y se lo llevan, o sea, se descargan un poco, pero no disfrutan como si fuera un... Digamos que no tienen por qué tener a alguien que les dé el polvo de su vida, sino que más o menos le dé un pequeño repaso, pero ya los conocen previamente, ya saben qué tipo de... O sea, los chorviajiendas, estos que comentaba el otro día, en el otro verificio, ¿no? O sea, no necesariamente van a buscar a uno que sea el que mejor performance tiene en la cama, sino alguien que le da una buena experiencia al principio, o sea, está con él, está a gusto, puede hablar de cosas, se siente que está con un tío interesante, luego le da un revolcón que no está mal, ya te digo, igual no llega al orgasmo, igual, sencillamente, pues bueno, sí que hace el ejercicio, el bombeo, se siente mujer y segrega todas las hormonas, ¿verdad? Sí, o sea, todo lo que su cuerpo segrega cuando sucede ese acto, que es necesario en muchos casos a las mujeres que necesitan frungir para que su cuerpo vaya equilibrado, y luego finalmente cuando acaba, pues tienen ese mínimo de consolidación, de guay, de bueno, ya nos vemos, gracias, ha sido un placer, y eso, ¿no? Entonces, ese proceso que como hombre no tiene mucho sentido porque tú igual cuando acabas a ti te apetece dormirte y morirte, ¿no? El hombre es más de, pues eso, de, sería mucho más rápido, o sea, igual al principio no necesitas preliminares, es tú puedes entrar a matar y una vez matas, morirte. Entonces, es un concepto completamente distinto, ella necesita mucho más juego, luego el momento del acto incluso también puede ser mucho más largo, y luego la consolidación final, ese ya ha terminado todo, pero no ha terminado a nivel físico, o sea, ha terminado a nivel físico, pero no a nivel emocional, estamos ahí ahora juntos, dos almas, pues eso también puede ser bastante largo. Entonces, es importante tener todo eso en cuenta. Y precisamente con eso, o sea, si tienes muy buen preludio, ¿vale? Muy buena introducción, y tienes muy buena consolidación, muy buen desenlace, ahí es donde realmente vas a ser un dios del flungir. Porque, como te digo, por muy bueno que fueras en el acto en sí mismo, y tuvieras un 10 de 10, si tienes un 3 al principio, puede que no llegues nunca a poder hacer una performance porque no te lo permitan, porque no se abran las puertas del Edén, o puede que lo consigas, pero no quieran repetir, o no se sientan con muchas ganas de volver a hacerlo, porque, en el fondo, la consolidación final, el desenlace, no les ha convencido. Se han sentido utilizadas, o poco valoradas, o solo valoradas por su cuerpo, o sea, se han sentido eso como objeto, y eso, a ver, durante el acto puede ser algo muy morboso, que tú le hagas sentir como que es un objeto para ti, eso podría pasar por un juego de roles, pero cuando eso termina, sois otra vez personas, y ya tiene que ver que ha sido un juego de roles, ha sido un momento en el cual la has utilizado como tal, y eso te excitaba, pero ahora ya el concepto, el rol de flungimiento ha terminado, ha cesado, y volvéis a ser dos personas, ¿no? Esto lo decía Mario, muy acertadamente, cuando hablaba del punto GG. El punto GG de la mujer no es un punto físico, es un punto psicológico. GG para el ganador, ganable, ¿no? O sea, ella lo que le excita, o sea, a nivel físico está el punto G, el clítoris, el punto G y demás, que son zonas erógenas reales que activan su cuerpo, pero lo que realmente las activa es el punto GG, según el que es el punto del ganador, ganable, es decir, aquello que le hace ver a ella que está con alguien, con un chico que sabe lo que quiere, o sea, que tiene un plan, va por ello, disfruta el proceso y deja un mundo mejor de lo que se muestra, pero no, son de esos cinco puntos. Entonces, cuando se encuentra con alguien así, se le activa el punto GG, punto ganable, no el punto G, y es un punto psicológico, es un concepto psicológico. Cuando ella entra en modo frungir, cuando está cachonda, sí que es algo mucho más físico, pero la psicología ha permitido que eso llegue. Luego ella es más físico y luego vuelve otra vez a la psicología, luego se desactiva y vuelve a ser persona, por decirlo. Mientras está en modo frungir, igual que tú, puede ser un animal, puede ser mucho más instintiva, puede estar metida en algo que no es raciocinio, es todo instinto, pero luego están las emociones, porque hablamos del cerebro límbico, que es el reptiliano, que son los instintos, el límbico, el reptiliano, el límbico, que es el de las emociones, y el racional, que es el de las deducciones. Cuando se está en modo instintivo, en supervivencia o replicación, vale, solo tienes el reptiliano activo, por así decirlo, pero luego vuelve otra vez el límbico a activarse cuando se termina, sobre todo al principio, y cuando se termina, porque somos mamíferos, somos principalmente mamíferos, y el raciocinio, pues también se activa por ahí, más o menos, cuando ya la sangre vuelve al cerebro, y ya ha terminado la historia. Entonces, a nivel, ya te digo, a nivel de performance, a nivel de ejecución en la cama, no sería suficiente para ser un dios, y yo creo que lo que tú me estás preguntando es, precisamente, cómo hago para en la cama ser el más crack. Y como digo, ahí seguramente hayan libros que expliquen un montón de técnicas, historias y demás, pero aparte, o sea, no voy a profundizar en ello, primero porque seguramente hay mucha más información por ahí, pero no voy a meterme ahí, porque hay mucha tela que cortar, y sin embargo, solo te da un posible 10 sobre 10 en uno de los tres exámenes. Y a mí me interesa que seas consciente de los tres exámenes que hay, por así decirlo, y que por lo menos en cada uno de ellos saques, no un 5, sino ese posible un 7, sacas 7, 7 y 7, pues tienes una media de un 7, que ya es notable. Y ya créeme que estás muy por encima del promedio, donde habrá gente que sea muy bueno, o sea, habrá gente que haga muy bien el principio y el final, y luego sea bastante flojito en el intermedio, en la parte del frungir, pero aún así, siguen teniendo, o sea, siguen repitiendo con él y demás, porque la mujer en ese aspecto, o sea, no es tan exigente en ese punto en concreto como en los, en el promedio de los tres, ¿no? Y no obstante, si lo que quieres, si así se te da muy bien el primer, en los preliminares, y en la conclusión, el desenlace, pues entonces ahí, infórmate sobre ese punto, que creo yo que me estás haciendo solo esa pregunta, pero yo he visto interesante, no centrarme en algo que te daría el suspenso automáticamente, porque seguramente el resto no tendrías en cuenta. Espero haberte aportado un poco de luz a esta, a esta gran pregunta, y como siempre digo, mucho ánimo, más energía, y que de los resultados no deseados de tus actuaciones en la cama, preguntar de, ¿por qué lo he hecho de puta madre y no ha funcionado? Pues gracias a esta reflexión, saques sí o sí, solo sí o sí, excelentes conclusiones, lo dicho, nos vemos mañana.